La primera nube de polvo del desierto del Sahara en 2021 llegará este fin de semana a Centroamérica desde el norte de África. Especialistas afirman que este fenómeno ocurre todos los años entre abril y junio. Son partículas tan finas y que van a estar cayendo paulatinamente en la zona, pero la mayor concentración de masa de este polvo del Sahara va para lo que es las Amazonas, parte de lo que tenemos en Venezuela, Colombia, Costa Rica y Panamá y nosotros en Honduras, Nicaragua, que tendremos pues algunas influencias, pero menores en relación a lo que está sucediendo. Los médicos detallan que las personas con padecimientos alérgicos pueden resultar afectadas por el polvo del desierto. Además, incrementa el calor sobre los países que atraviesa durante tres a cinco días. Para nuestra población es muy importante, dado el aumento de calor, evitar la deshidratación. Un adulto debe estar tomando entre tres a cuatro litros de líquido diario, un adolescente dos y un niño al menos un litro a un litro y medio. En segundo lugar, debemos evitar exponernos durante tiempos prolongados al sol. ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Más de 90 minutos o dos horas, sobre todo en los periodos de dos de la tarde a cuatro de la tarde. En la medida de lo posible, debe tratarse de usar ropa natural de algodón principalmente o de lino para evitar el exceso de calor. Cada año, 100 millones de toneladas de partículas de polvo y otros elementos son llevados por los vientos alicios hacia Europa y América. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.